¿Se están volviendo acaso los fantasmas más violentos? ¿Realmente ellos tienen que tumbar a las personas para tener el punto máximo de atención? Desde el punto de vista sobrenatural, este puede ser el caso, ya que el número de vídeos en la red de personas que parecen ser golpeadas por fantasmas parece ir en aumento. Charlene Hood recientemente tomó este vídeo de su hija de un año de edad, Lexi, muestra a la niña jugando con sus padres, cuando de repente una fuerza parece empujarla con tal fuerza que la niña es lanzada bruscamente hacia atrás. El padre de la niña, Garrett, aseguró que no había manera de que se pudiera caer así. Ellos grababan a Lexi como jugaba, mientras ella se cubría los ojos. Por otra parte, este vídeo anónimo de una cámara de seguridad de 2013, captura claramente una identidad la cual no se puede observar con claridad que es. Pero esta derriba a este hombre a lo que lo arrastra por el pasillo antes de que él pueda escapar y huir. Está claro que tú como audiencia intentarás descifrarlo por tu parte, o buscar tus propias conjeturas. Estaría de más, solo una mente super vacía nos interesaría en saber si el huevo o la gallina. En fin y bueno, para el platillo fuerte del vídeo está Cecilia Carrasco, de 34 años de edad. Esta mujer chilena afirma que fue atacada y empujada por algo sobrenatural. En el vídeo, filmado por una cámara de vigilancia, la mujer calé del suelo con tanta violencia que tuvo que ser transportada al hospital por el gran golpe que sufrió en la cabeza, el cual la mantuvo en el hospital por tres días. Los médicos, sin embargo, quizás escépticos, dijeron que la mujer, del fuerte golpe que sufrió, pudo haber causado una confusión acerca de este hecho. Por lo tanto, lo que ella menciona como un acto sobrenatural, está más bien basado en circunstancias de su lesión. Aunque si bien, fueron incapaces de darle una explicación lógica al vídeo. Dime, ¿tú qué piensas? Me gustaría saber tu conclusión final, podrías dejarla en los comentarios si así deseas. Por otra parte, según el parapsicólogo Rodolfo Orozco, asegura que si algo sobrenatural sucedió, lo ideal sería mirar los niveles de energía en el edificio, y que hasta ahora no ha sido invitado por sus propietarios. Esto ha sido todo por el vídeo, dale me gusta si te ha gustado, comenta qué piensas al respecto. Un fuerte abrazo, nos vemos hasta el próximo vídeo. Un saludo a Elias Carias, a Yanina Rodríguez, a Adrián Hernández, a Cristal Aguilar y a Lorena Ryan. Muchas gracias.